El nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México contempla reducciones de velocidad y multas por utilizar el celular en todas sus modalidades mientras conduce. Vamos a ver qué dice la gente de estas nuevas disposiciones. Efren Arguelles, el rey de las calles chilangas, voy contigo. Gracias, Yuriria, amigos de Cadena 3 Noticias. Buenas tardes. Ayer lunes, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, informó sobre las modificaciones al reglamento de tránsito metropolitano y esto ya fue publicado en la Gaceta Oficial a partir de ayer lunes. Es necesario contar 105 días porque a partir de estos 105 días, que es aproximadamente a mediados de diciembre, entra en vigor este nuevo reglamento para circular en el Distrito Federal, en los cuales señalan de forma directa que conducir el automóvil y hablar por celular al mismo tiempo, la multa es de 2.446 pesos. Y si también, si no está de acuerdo con las indicaciones del elemento de tránsito y decide faltarle al respeto o agredirlo, la multa rebasa los 2.000 pesos. Pero de todo esto, Yuriria, realizamos un sondeo. Le preguntamos a los automovilistas si están enterados y qué les parecen las modificaciones al reglamento de tránsito metropolitano y esto fue lo que nos respondieron. Vamos a ver. Me parece bien siempre y cuando se apliquen las multas, que los policías no sean tan corruptos. No he tenido la oportunidad de leerlo, primero necesitaría leerlo. Se me haría este raro es que lo apliquen. Creo que pues han habido muchos cambios. No, ni lo conozco. ¿No estás enterado? No. La verdad no lo he leído. ¿No estás enterado? No. Estos están bien, ¿no? La mayoría sí, pero que sean parejos y que sí las apliquen. Yuriria, algunos de los conductores simplemente ni siquiera están enterados, no tienen conocimiento de las modificaciones al reglamento de tránsito metropolitano. Por lo cual, queremos convocar a nuestro amable auditorio a estar muy al pendiente de las indicaciones también de todas estas modificaciones. Pero sobre todo, Yuriria, estar al pendiente de que estas modificaciones al reglamento de tránsito, que no sea un argumento para incrementar la corrupción, por parte de los elementos policíacos, pero también por parte de los automovilistas. Pero si me lo permites de esto y más, estaremos al pendiente para informar a nuestro amable auditorio. Aprovecho para mandarles un fuerte abrazo y regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias Efraín Arguelles, cualquier cosa regreso contigo.